Para ustedes seguimos Los propios de Venezuela De un loco, mi amor De un loco sentimental Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Yo sería capaz, mi amor De hacerme de un avión en vuelo Solo dime que me quieres mucho Para que me sirva de consuelo Yo sería capaz, mi amor De cruzar nadando los mares Vete a América, Europa si quieres Con tan solo un poquito que me ames Lucharé con tormentas y todo Triburones, también huracanes Todo por ti, sí, sí 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 Yo no estoy loco Estoy enamorado de ti Yo sería capaz, mi amor De cruzar nadando los mares Desde América, Europa si quieres Con tan solo un poquito que me ames Yo sería capaz, mi amor De luchar con leopardos y leones De boxear con taisos si quieres Solo quiero que no me abandones Que completas de mucho te quiero Y todas mis locuras perdones Todo por ti, sí, sí 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 Yo no estoy loco Estoy enamorado de ti Bailando con los propios Bueno, mi gente consentida de Barquisimeto Todo por ti, sí, sí 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 Todo por ti mi amor Los propios le cantamos a la vida